Señor, gracias por este día. Señor, gracias porque sabemos que este tiempo está en tu corazón, Señor. Que quizás lo organizamos, pero sabemos que esto viene desde tu corazón. Señor, sabemos cuánto amás a los niños. Señor, pero también sabemos que no es suficiente con amarlos si no tenemos esa mirada que vos tenés hacia ellos. Señor, por eso yo oro para que en este tiempo en que cada niño va a compartir desde su corazón, vos puedas abrir nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, y podamos recibir lo que hoy vos nos querés decir a través de ellos. Señor, te entronamos, te glorificamos y te pedimos que vos seas el centro. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces arrancamos. ¡Oh! Y así no. Entonces arrancamos. Bien. Bueno, ahora viene una nena que la verdad es que me divierto mucho, la quiero un montón. Es de la base de corrientes. ¿Eh? ¿Quién piensan? ¿Quién piensan qué es? Kiara. Kiara, aquí va a compartir su testimonio. Vení, Kiara. Entonces, Kiara, ¿querés presentarte antes? Hola, mi nombre es Kiara y tengo seis años, vivo en corrientes. Bien. ¿Y qué nos querés compartir, Kiara? A ver. Un testimonio. Ok. ¿Nos querés contar? Que mi familia me quiere y siempre mi familia está para apoyarme. Y cuando tenemos un miedo, hay que enfrentar ese miedo. ¡Oh! A ver, Kiara hizo un dibujo. A ver si nos muestras. A ver, girás la hoja. Ella no escribió, ella dibujó para acordarse. ¡Wow! Muy bien, Kiara. Muchas gracias. Gracias, Kiara. Bien. Entonces, seguimos con alguien que vino de muy lejos y que realmente es un milagro tenerla acá y un privilegio. Ella viene desde Puerto Rico, Caribe, Caribe. Y ella nos va a dar la primer prédica. Así que, por favor, estén muy atentos. Así que, con ustedes. Bien. ¿Nombre? Briana. Vení, vení más acá. Ok. Briana Aguilera. ¿Cuántos años tenés, Briana? Siete. Ahí ya ven. Siete. Entonces, ¿qué nos querés compartir, Briana? Una, no sé, una prédica. ¿Una prédica? ¿De qué? De cómo fue mi viaje para venir acá. ¿Y cómo fue tu viaje para venir acá? Bien. Ah, que lo leas. Papá tira letra. Dice que lo leas, ¿saben? Yo te tengo el micro. Mis padres estaban pensando venir a la conferencia, pero no tenían, no teníamos todo el dinero. Solo papá podía ir. Solo papá podía venir. Hablando con mi mamá y le dije que me estaba olvidando de Argentina. Y juntos hicimos una carta para compartir el viaje. Argentina. Argentina. Pero nadie respondió. Pero un día mis amigos de Argentina respondieron con un video. Vearon sus ahorros, hicieron un kiosco y me animaron a creer que yo podía viajar. Viajar al compartir de la fe de mis amigos. Pasaje que costaba mil, mil ciento cincuenta dólares. Y Dios me dio un versículo. Pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Niños, Mateo diecinueve a catorce. Dios responde a los que creen. Bien, ahora queremos seguir con nuestro segundo testimonio. Bueno, ella es de acá, tiene seis años y ama a Dios. Así que, Shiana. Bien, Shiana. Vos tenés algo para compartirnos, ¿verdad? Bien. ¿Querés contarnos? Sí. Tanto amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo para aquellos que creen tengan vida eterna. Amén. Muy bien. Amén. ¿Algo más? Bien, Shishi quería compartirnos ese versículo que está en su corazón, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia? ¿En árabe? Sí. ¿Por qué tenés una Biblia en árabe, Shishi? ¿Quién te la dio? Por los musulmanes. Ah. ¿Vos orás por los musulmanes? Sí. Ah, ¿y a dónde quiere ir? ¿A dónde quiere decir? India. ¡Guau! Amén. Gracias, Shishi. Bien. Viene la segunda prédica. Biblia también es un nene de acá, de esta base, que ama mucho, mucho a Dios. Es amante del fútbol. Hasta vino a predicar con una remera de fútbol. ¿Viste? Es un capo. Bueno, así que, Joás. Bueno, hola, soy Joás. Tengo ocho años y voy a empezar con un versículo. Mateo 15, del 29 al 31. Dice, Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y muchas más. Las pusieron delante de Jesús y él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada, los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos, los ojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Y de la misma forma en que Jesús actuaba y sanaba a la gente, actúa ahora haciendo milagros. Dios me sanó de los oídos, pero no solo por sanarme, sino para que yo pueda hablar a otras personas y en otros países y puedan asombrarse y glorificar el nombre de Dios. Quiero contar dos testimonios de cómo Dios me ha asombrado en este tiempo. El primero es cuando estaba de cruzada con Kinski de San Clemente y soñaba con visitar el mundo marino. Y Dios hizo el milagro para que todos pudiéramos ir. Mi amigo Tiago ya había ido antes y me había contado cómo en el show de la horca elegían a un niño para pasar delante y tocar el delfín. Esa mañana oré a Dios y le dije, Dios, yo quiero ser ese niño. No fuimos los primeros en entrar, pero vino un chico y me eligió a mí. Y luego fui adelante y le hice una ecografía a un delfín. Y me regalaron un siluato del mundo marino. Y también el segundo testimonio, como saben, me encanta el fútbol y mi sueño es ser un futbolista profesional y hablar de Jesús a otros deportistas. Y hace poco Dios me asombró, quería ir al partido de Chile y Argentina. Mi papá intentó comprar las entradas por internet, pero se agotaron muy rápido. Yo estaba triste por la noticia, pero Dios conoce los deseos de mi corazón. Y ese día el tío Iván consiguió ir al hotel donde estaba la selección chilena y me llevó. Conocí a Arturo Vidal, uno de mis futbolistas favoritos, y a Pablo Hernández. Los dos firmaron mi camiseta y se sacaron fotos conmigo. Dios comienza a cumplir mi sueño. Y no solo eso, sino que ahí nos regalaron las entradas para ir a ver el partido. ¿Cuántos creen que Dios los puede asombrar? Si crees eso, ponte de pie. Seguimos con un testimonio de una nena también de acá de la base. Tiene un corazón enorme, por Dios, que cuando ahora no parece una nena de 6, 7 años, parece, no sé, wow, una nena... Una Marta Rodríguez. Tremenda, claro, tremenda. ¿Deibel? Ok, ¿te querés presentar, Deibel? ¿Cuántos años tenés? ¿De dónde sos? Soy Deibel, tengo 6 años, vivo en Guatemala y viajo acá para conocer a Dios. Y lo que quiero decir, Dios es mi camino, mi luz y mi fe. Amén. Y un día estaba orando mucho con mi papá por una muñeca y oramos muchos días y dice que un día, no sé si todos conocen a Daniela, pero ella fue a su casa, a la casa de Italia, y lo que pasó fue que Dios tocó el corazón de ella y me regaló una muñeca. Muy bien. ¿Algo más, Deibel? No. Amén, amén. Gracias, Deibel. Y seguimos con nuestro último testimonio. Para eso queremos llamar a Mateo Astrisky. Hola, me llamo Mateo, tengo 9 años y primero voy a leer Apocalipsis 21, 5. Y lo que dice es, Dios dijo desde su trono, yo hago todo nuevo y también dijo, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Y ahora les voy a leer testimonio que yo quería compartirles dos cosas. La primera es sobre la importancia de escuchar a Dios en lo que hacemos. Hace unos días estaba en casa mirando tele y sentí una voz que me dijo que estos son mis ahorros en mi billetera para un niño refugiado. También tenía otra voz que me decía que mejor no, porque yo quería comprar Legos. Lo otro que quería compartir es que lo más importante en la vida es obedecer. Así que di mis ahorros, aunque todavía no pude comprar mis Legos. Lo más importante es escuchar a Dios y obedecerlo. Amén. Gracias, Mateo. Amén, amén. Por muchos más testimonios así, amén. Amén. Bien, ahora pasamos a la última predica. Última predica. ¿Quién es Lu? Es una amiga, muy amiga, que quiero mucho y valoro mucho. Ana, de Salta. ¡Fuerte los aplausos! Bueno, mi nombre es Ana, tengo 15 años y soy de la base de Salta. Bueno, lo que yo les quería compartir está en el Salmo 66, del 1 al 6, que dice, Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decida, Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará en tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temibles en hechos sobre los hijos de los hombres. Bueno, hasta el 5. Bueno, y una pregunta que yo me hice con esta palabra es, ¿qué es lo que me asombra el carácter de Dios? Y sinceramente lo que me asombra es la seguridad que deja en mi corazón de las cosas que me van a salir bien. Porque Dios sabe las necesidades que tengo en mi corazón, pero si yo no se las digo, no sé, Dios quiere que se las digamos para que tengamos una comunión, una mejor comunión con Él, para que hablemos con Él, para que Él se revele más a nuestras vidas. Y otra pregunta es, ¿de qué cosas tengo la seguridad que me va a ir bien? Y bueno, mis compañeros no son cristianos, yo tengo la seguridad que Dios me está usando en el colegio para ayudarlos a mis compañeros a conocer a Dios. Y bueno, sé que Él es mi sanador, mi proveedor, Él me va a dar todo lo que necesito si es su voluntad. Bien, en Dios no hay lugar para mirar solo a mis necesidades, solo, ni solo a lo que me hace falta. Somos llamados a adorar a Dios con alegría y no poner nuestra mirada solo en nosotros. Y un testimonio que quería compartir es, cuando estábamos viniendo a la conferencia, hubo un problema con el vuelo a una de las obreras de nuestra base, que dos horas antes nos enteramos de que no iba a poder viajar. Y bueno, yo me puse a orar a Dios y le dije que yo quería que ella esté acá. Entonces, en ese momento mi corazón se tranquilizó, estaba reacelerado y yo le dije adiós eso y de repente mi corazón se tranquilizó. Y él me dijo, ella va a viajar. Y bueno, ella está acá ahora. A último momento, cuando estaban por cerrar la puerta, una de las chicas de la aerolínea dijo, no cierren la puerta que tiene que subir la chica que tuvo muchos problemas. Y bueno, está acá, está acá ahora. Y bueno, ¿no? Les quiero dejar con dos preguntas. ¿Qué es lo que les asombra? ¿Qué es lo que Dios les está asombrando ahora en esta conferencia? ¿De qué les está hablando? ¿Y qué experiencias están teniendo con Dios en cuanto al asombro? Y entonces, lo último que quería decir es que si ustedes están teniendo, si Dios les está asombrando en estos días de la conferencia, que puedan venir adelante, que todos estos niños que recién les hablaron y que tocó a sus corazones, van a orar por ustedes. Amén. Gracias, Ana. Bueno, realmente, a más de todo lo que vieron, en el tiempo que estuvimos organizando y orando para preguntarle a Dios ¿qué teníamos que hacer este año? Señor, ¿cómo trabajamos con los niños? ¿Qué está en tu corazón? ¿Aún quienes quieres que compartan? Y estuvimos orando y decíamos, bueno, Señor, hablales a ellos. Y que en el momento que tengamos que decir, bueno, hay que compartir, que ellos ya sepan que Dios les habló y que lo que Dios les habló tenía que compartirlo. Y literalmente fue así. Y gloria a Dios por eso, porque los niños pueden escuchar a Dios. Amén. Así que para cerrar este tiempo, queremos llamar a la tía Marta, la abuela Marta, la pastora Marta Rodríguez, que pueda dirigirnos en este tiempo de oración. Y así como decía Ana, si ustedes quieren, vénganse. Los niños tienen mucho para decir. Dejen que los niños oren por ustedes, oren por los niños. Hay mucho para dar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por nuestros niños, por cada uno de ellos, por los adolescentes, los preadolescentes. Señor, gracias porque tú les estás usando de manera poderosa. Señor, gracias porque ellos te están conociendo. Señor, y realmente queremos responder esta palabra también que nos dio David en esta mañana. Señor, que no pase esta generación, que no pase esta generación sin llegar hasta lo último de la tierra, Señor, compartiendo tu palabra. Señor, los bendecimos, Señor, en el colegio. Señor, aquellos que se han mudado, Señor, los que están con nuevos compañeritos. Señor, aquellos que están orando por situaciones concretas de regalitos, Señor, de juguetes en su casa con sus papás, los bendecimos, Señor. Señor, que ellos puedan recibir de ti. Señor, que ellos puedan recibir esa relación personal y profunda en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.